Así lo dio a conocer el técnico de tiro con arco Carlos Olivares, que Fernanda Lagos debe viajar a México para participar de un concentrado de esta disciplina deportiva entre el 20 de enero y 20 de febrero. En este momento una noticia muy buena para nosotros como tiro con arco, pero también yo creo que para la región, especialmente para el colegio deportivo de todas maneras, Fernanda Lagos fue nominada y está viajando el 20 de enero hasta el 20 de febrero a un concentrado a México. Ella va a trabajar con la selección olímpica mexicana y esto es por un convenio que hizo la federación a través del comité olímpico. Por lo tanto es un proyecto para la chica cadete, que es un proyecto a largo plazo. Ella participa posteriormente en el ranking mundial que es del 25 al 28 de febrero, bien digo, del 25 al 28 de febrero en Santiago, lo cual ya tendríamos una chica más dentro de la selección chilena. Más Tiare Cubillos, que se ganó un lugar en la selección chilena de tiro con arco por su técnica, capacidad y ansias de triunfar en esta disciplina. Destacó Olivares que era muy interesante y sobresaliente que dos jóvenes iquiqueñas estén en la selección chilena de tiro con arco y con grandes proyecciones a nivel nacional e internacional. Marcia Fernanda tiene 14 años con 9 meses en la práctica del tiro con arco, con excelentes resultados. En octubre del año pasado, en una internacional en la Arequipa, Perú y un nacional realizado en Santiago, con una preparación de tres días. Me emociona, no sé, me gusta, me siento libre. ¿Te indicaron? Sí, o sea, vine acompañando a una amiga para ver cómo eres. ¿Y te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Y ahora esto de viajar a México, qué significa para ti? Es como, recién empezó, me siento muy emocionada. ¿Y sabes que va a ser algo duro? O sea, sabes que tienes que esforzarte al máximo para lograr lo que quieres ahora. Sí, eso lo tengo súper claro. ¿Etreinamiento, práctica? Sí, y justo ahora estoy practicando mucho. ¿Cómo te va en la escuela, colegio, me decías? Bien, me va muy bien. ¿Colegio deportivo? Sí. ¿Qué curso vas? Ahora pasa a segunda media. ¿Y las notas? Van súper bien. ¿Súper bien? Sí. Cuenta con el respaldo de sus padres. El técnico Carlos Olivares cree en ella y la está preparando para el futuro. Condiciones físicas y técnicas tienes, al igual que te haré cubillos. Dice que ya me apalmina el colegio.